Buenos días, Iglesia. Aleluya. Pueden sentarse. Aleluya. Mi mensaje de hoy es acerca de las relaciones. Tenemos que hablar de esto, porque hay muchos hogares rotos hoy. Hablemos de socios, de compañeros de negocio. Hablemos de amigos. Relaciones rotas. Hablemos, pues, de esto, porque es algo que necesitamos hoy. Tomaremos nuestra lectura de Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Si hablo en lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, tan solo soy un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de la profecía, puedes decir visión, puedes ver lo que viene o lo que va a pasar en el futuro. Si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, una fe que logra mover montañas, quiero decir, piensa acerca de esto, pero no tengo amor, no soy nada. Esto es que si tienes fe y puedes mover montañas, pero no tienes amor, tú no eres nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es lo más grande de todo. Si vas ahora al versículo 4, dice, el amor es paciente, el amor es amable, el amor no tiene envidia, oh Dios mío. Esto quiere decir que aquellos que son envidiosos carecen de amor. ¿Quién tiene amor entre nosotros entonces? Leeré de nuevo el versículo 4, el amor es paciente, ¿eres realmente paciente? Es por eso que estamos hoy aquí. Si no somos pacientes de la Iglesia 1, no hubiéramos llegado hasta aquí. La primera Iglesia fue destruida por la lluvia, la segunda Iglesia fue destruida por una tormenta, ambas Iglesias fueron destruidas, pero con paciencia creímos que estaríamos en algún lugar. Ahora, la Biblia está diciendo que el amor es paciente, el amor es amable. Entendemos que es amable, cualquiera puede pretender ser amable, pero ser paciente, es muy difícil ser paciente. Ahora estamos en una generación sin amor y sin paciencia. Todo lo que estás usando es un resultado de la impaciencia. Quieres comer, tienes cola con gas, como resultado de la impaciencia, hay tráfico por todas partes. no tiene envidia, eso es el amor, no envidia. ¿Qué puede hacer uno con envidia cuando no estás contento? Algunas personas están sentadas mirando alrededor para ver el estilo, algún estilo de peinado, oh Dios mío, alguna vestimenta, bonita vestimenta. Mientras estamos hablando, ellos miran los autos aparcados, oh, este auto es precioso, debo obtenerlo, debo obtenerlo. Aleluya. Sí, dice, no es jactancioso, eso es amor. Cuando digo relación, la relación existe allí donde hay amor. La relación existe allí donde hay qué. No estamos hablando de esa clase de relaciones de hoy en día que cuando hay un pequeño problema, abandonas. no puedes aguantar las consecuencias a menos que todo esté yendo bien. Entonces estás ahí, soy tu amigo. No hablamos de esa clase de relación. La relación existe allí donde hay amor. El amor no puede existir sin una relación. Aquí estamos hoy desde el este, desde el sur, desde el oeste, de diferentes países. Están reunidos hoy aquí todos juntos. Incluso hay algunos de nosotros que pretendemos estar aquí hoy. A lo mejor tú estás buscando un socio para tu negocio y por eso estás hoy aquí. Algunos están buscando por... ¿Cómo estás? Bien. A lo mejor alguien vino buscando. Voy a esa iglesia en que se liberan personas. Me sentaré por aquí y cuando alguna mujer sea liberada me voy a casar con esa mujer. ¡Oh, Dios mío! Diferentes razones. Tú sabes la razón por la que estás aquí hoy. de todas partes del mundo reunidos juntos. Es por eso que el Señor dice el cristianismo es una relación. Dile a tu vecino. El cristianismo es una relación. Vienes de aquí o vienes de allí. Incluso podría ser que estuvieras sentado junto a tu jefe. Después de aquí puede que el jefe no mire incluso tu cara pero aquí está sentado justo a tu lado. Dile a tu vecino el cristianismo es una relación. Incluso a veces cuando miras alrededor ves al director general el jefe de la compañía es un ujier está limpiando la iglesia un director también un ujier limpiando la iglesia todos juntos ¿cuándo puede pasar esto? Di el cristianismo es una relación. Es por eso que no tenemos un sitio especial para nadie aquí. Todo el mundo cuando miras donde está sentado verás que puedes ver a cualquiera sentado a tu lado. Cuando llegas primero y te sientas delante esto es el orden de llegada porque el cristianismo es una relación no es una religión donde tenemos un sitio preparado y cuando no estás ahí incluso tus hijos pueden ocupar el sitio no es una religión el amor no puede existir sin una relación y la relación existe allí donde hay ¿qué? donde hay amor puedes ver donde estás sentado mira a la persona sentada a tu lado o detrás de ti o delante de ti encontrarás que puede ser alguien de ahí fuera quien no puede acceder a ti a lo mejor es alguien que limpia tus zapatos pero como el cristianismo es una relación sí 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 como cristianos deberíamos comprender que todo acerca de las relaciones proviene de Dios todo acerca de las relaciones proviene de dónde de Dios las relaciones comienzan con Dios y rebosan a las personas como cristianos nuestra relación con amigos nuestra relación con parientes nuestra relación con los demás debe permanecer una parte integral de nuestra relación original con Dios si tu relación no viene de ahí ahí podemos estar hablando de fuerza y poder eso es tu relación con los demás los demás pueden ser amigos pueden ser parientes pueden ser familia pueden ser miembros de la iglesia tu pastor tu esto o lo otro los demás debe permanecer como una parte integral de tu relación originaria con Dios incluso al enfrentar adversidad sufrimiento prolongado aflición tan solo nómbralos porque la relación originalmente viene de Dios no tienes poder para dejarla a menos que Dios te libere debido a las consecuencias este hombre me esquiva este hombre me insulta este hombre me avergüenza y a causa de eso te apartas sin que Dios te libere tú te apartas por los problemas esto no es una relación de Dios la Biblia dice que debemos quedarnos quietos y acostumbrarnos a la situación para lograr obtener madurez espiritual ¿debemos qué? debemos quedarnos quietos y acostumbrarnos a la situación cualquier cosa que pase entre tú y tus amigos quédate quieto y acostúmbrate a la situación para poder obtener crecimiento y madurez espiritual antes de salir el crecimiento es una función de la obediencia a Dios así como el crecimiento físico es una función del tiempo y el crecimiento intelectual es una función del aprendizaje así que debemos quedarnos quietos y acostumbrarnos a la situación no puedes abandonar una relación a menos que Dios te libere de ella una vez que el problema viene te desconectas a ti mismo y te apartas no importa el problema no importa lo que pase tú te apartas pero ese mismo amigo podría ser tu Mesías mañana o el Mesías de tus hijos que estés mal hoy no significa que no puedas ser un Mesías mañana que no seas perfecto hoy no significa que no puedas ser perfecto mañana continúas huyendo de esto huyendo de aquello muchos de nosotros hoy cuando entramos en muchas oficinas descubres que el director de la compañía es alguien que te ha lastimado en el pasado pero tú necesitas ayuda y en el momento en que lo ves dices oh lo siento lo siento la manera en que dejamos una relación es la misma manera en que entraremos en la nueva relación Jesús dijo en Juan 20-23 si tú perdonas el pecado de alguno hay perdón y si tú retienes el pecado de uno hay retención si tú dejas una relación amargado y resentido con odio pelea dejas así la relación tú entrarás en la siguiente relación con la misma actitud tú entrarás en la siguiente relación con la misma actitud de falta de perdón que retienes por tu anterior relación obstaculizarás tu futuro es imposible establecer una relación saludable con una persona que dejó una relación amargada dejó una relación a causa del odio es imposible establecer una relación saludable con dicha persona incluso aunque él o ella puedan proclamar tener perdón no está olvidado no está olvidado no está olvidado puedes proclamar haberle perdonado a él o haber perdonado a tu jefe o haber perdonado a tu amigo anterior pero no está olvidado el amor perdona los errores entonces hay esperanza para el futuro como cristiano toma nota de esta palabra de exhortación si tú estás en el lugar donde Dios quiere que estés el diablo hará cualquier cosa para desalojarte te quiero decir para desplazarte de la relación con las personas ahí todo lo que está cerca de Jesús recibe ataque del diablo tengo un matrimonio y ese es un matrimonio de Dios o tengo un negocio o una iglesia o tan solo nómbralos si tú estás en el lugar donde Dios quiere que estés el diablo hará lo que sea para desalojarte es una señal cuando el diablo sabe que estás en el lugar en que Dios te quiere esto es tu destino en tus manos él te atacará con todo lo que tiene para desalojarte para desplazarte fuera de las relaciones con las personas de ahí pensando que eres intocable le estás dando una oportunidad al diablo soy intocable y cuando eres tocado empiezas a juzgarte mal oh soy cristiano ¿por qué me pasa todo esto a mí? no puede pasarme nada el diablo quiere desarraigar al hombre y a la mujer del lugar donde Dios los ha plantado donde Dios te ha plantado el diablo quiere desarraigarte cuando finalmente te pones donde Dios quiere que estés el diablo hará cualquier cosa pero para que puedas parar al diablo no debes pensar que eres intocable cuando esto viene sabes que es una señal cuando el ataque que viene en tu matrimonio recuerda este mensaje sí este debe ser el matrimonio que Dios quiere para mí este ataque es para desplazarte fuera de las relaciones para desalojarte fuera de las relaciones pero esto les está pasando a muchos hoy están casados y casados de nuevo el 70% de los hogares hoy tienen divorcios y divorcios y divorcios yo oro que veas que el ataque que estás atravesando es un objeto que separa impurezas dile a tu vecino el ataque que estoy atravesando la situación en la que estoy es un objeto que separa impurezas ¿eres un creyente? si lo eres cualquier situación que estés atravesando ahora mismo es un objeto que separa impurezas es un refinador del carácter es un constructor del carácter así que ¿qué situación estás atravesando? ¿estás enfermo? que seas cristiano no significa que no puedas estar enfermo un cristiano puede estar enfermo en su cuerpo y aún así ser un amigo de Dios ¿eres pobre? que seas cristiano no significa que no puedas enfrentar dificultad un cristiano puede ser pobre y aún así ser un candidato al cielo yo le pido a Dios que te fortalezca para que puedas adorar a Dios y no quejarte le pido a Dios que te fortalezca para que puedas salir adelante cuando todo parezca estar acabado así que tu situación como cristiano es un objeto que separa impurezas es un refinador del carácter es un constructor del carácter tú crees que porque ahora eres cristiano eres intocable si tu relación con tu vecino con tu amigo todavía permanece una parte integral de tu relación original con Dios te dije que tus relaciones empiezan con Dios y te desbordan toda relación que comienza con Dios viene de Dios no la abandones a menos que Dios te libere para dejar esa relación estás liberado puedes abandonar esa relación eres libre de dejar ese matrimonio deja el matrimonio lo oyes de Dios no lo dejas debido a la situación no puedes dejar un matrimonio a causa de la situación del matrimonio dejas un matrimonio porque Dios dice déjalo no dejamos un negocio a causa de los problemas dejamos el negocio porque Dios dice que lo dejemos pero mira tu vida hoy todo lo que has dejado atrás hay muchos negocios que has hecho en el pasado dejas muchos socios de negocio porque cuando el problema viene entonces abandonas el lugar no no dejamos las relaciones por enfrentar adversidad no las dejamos a menos que Dios diga que lo hagamos es por eso que no puedes mantener una buena relación de nuevo porque tú abandonaste esta relación a causa del odio y la nueva relación que estás teniendo ese odio continúa siguiéndote la sanidad debe tomar lugar es por eso por lo que hoy cuando ves a una mujer que abandona su hogar a causa de las peleas el desacuerdo la falta de entendimiento ellos quieren volver a casarse mañana ese problema ese episodio continuará siguiéndolos mañana lo mismo que han dejado atrás los seguirá la manera en que abandonas una relación es la manera en que entrarás a una nueva relación cerca del 99% aquí se encuentran a sí mismos reteniendo alguna ofensa dejaste tu negocio anterior a causa de los problemas tú no eres el autor de las relaciones es la relación que rebosa de Dios y que viene a ti y esta relación continúa si quieres que Dios esté envuelto en tus relaciones debes tenerle en cuenta debes seguir una ética debes seguir una relación que viene de él debe estar conectada puedes ver lo que está pasando hoy estás buscando lo mejor y puedes ver lo que has encontrado el amor perdona los errores así que hay esperanza para el futuro el único modo en que el carácter cristiano crezca es enfrentando y lidiando con los problemas y las dificultades dile a tu vecino la única manera en que puedo crecer es enfrentando y lidiando con los problemas y las dificultades es la única manera de que puedas crecer pero tú estás huyendo de las verdaderas cosas que pueden fortalecerte que pueden promocionarte sin pruebas y dificultades no puedes promocionar esos son test estás buscando problemas pequeños y tendrás una pequeña promoción gran problema gran promoción las pruebas y las dificultades que enfrentamos son para nuestra obediencia a Dios cada vez tú quieres oír progreso cuando estás enfermo es tu tiempo para decir Jesús he maldecido no quieres estar enfermo si no estás enfermo ¿cómo puedes apreciar tu buena salud? dile a tu vecino si no estoy enfermo ¿cómo podré apreciar mi buena salud? y si nunca estás enfermo podrías estar viviendo una muy mala vida no tener nada que comer si nunca has sido pobre antes puede que no sepas manejar bien la riqueza la riqueza viene pero cuando eres pobre sabes manejar la riqueza es la experiencia que aprendemos en tiempos de dificultad lo que nos proporciona un manejo de los sentidos cuando finalmente la riqueza viene la situación en la que estás porque sé que estás en alguna situación porque no hay cristianos perfectos no los hay llegarás al cielo para verte como un cristiano así porque la Biblia dice en este mundo habrá tribulación pero anímate yo he vencido al mundo te digo a ti oro para que tu fe no falle esto significa que hay una guerra viniendo como cristiano cualquier situación en la que estés mírala como un objeto que separa impurezas separar impurezas significa que cuando enfrentas problemas como cristiano oras más ayunas más llamas más a Dios conoces y aprecias más a Dios como cristiano esto es separar impurezas refinar tu carácter fumador para el momento que vas al médico te dice no tiene usted cáncer y tú dices doctor ¿cuál es la causa? ah usted es fumador y le estoy diciendo que en pocos días usted morirá pero doctor ¿qué tengo que hacer? ¿pare usted de fumar? oh no se acabó he decidido ¿qué separa impurezas ahí? el cáncer cualquier cosa que estés atravesando es muy duro llamarlo amigo tu situación es muy difícil llamarla amiga y decir es mi amigo esto que estoy atravesando pero en un sentido literal es un amigo porque es un objeto que sirve para llevarte más cerca de Dios estamos separando impurezas así que eso permite que el carácter de Dios continúe creciendo en nosotros levántate ahora y oremos pídele a Dios que te dé el valor de esperar y no rendirte ahora pídele a Dios ahora que te dé el aliento necesario para no rendirte di Señor Jesús dame el valor suficiente 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 para esperar y no rendirme ahora en el poderoso nombre de Jesucristo pídele a Dios que te fortalezca para adorarle y no quejarte ora fortaléceme para salir adelante porque necesitas fuerza para adorarle y no quejarte pídele a Dios que te dé la fuerza para no rendirte para no quejarte ahora en el poderoso nombre de Jesucristo como cristiano cualquier situación en la que estés es para separar impurezas puedes oír a Pablo él dice tres veces le pedí a Dios y el Señor le dijo mi gracia es suficiente para ti ¿qué significa esto? él tenía una espina en su carne y corrió hacia Dios la primera vez y Dios le dijo no, no, no mi gracia es suficiente para ti ¿qué significa esto? que el Señor lo iba a usar como un refinador del carácter usaría esto como un constructor del carácter oh Señor me gusta esto dice cuando soy débil entonces soy fuerte cuando tengo un dolor entonces tengo paz me gusta esto cuando no estoy feliz entonces estoy feliz esto significa en dos lugares en ambos lugares aquí está triste pero aquí está feliz y esto esto es a lo que llamamos poner a prueba frustrar frustrar algo te pone a prueba aprecias más a Dios necesitas algo que te haga apreciar lo que tienes es como cuando ves una persona sin piernas te preguntas a ti mismo mira a este hombre en la cama ¿cómo será su vejez? ¿cómo es su vida? o cuando ves cáncer por todas partes pero te ves a ti mismo estoy bien soy libre me muevo libre como libre mira a esta persona él no puede comer no puede andar oh Dios gracias y puedes ver cada día aquellos que están buscando por lo que tú ya tienes mientras tú estás buscando por algo que alguien tiene alguien en algún lugar está buscando lo que tú tienes sí mira la vida de esta manera estás diciendo no he comido hoy ahora puedes ver a alguien que tiene cáncer en la boca y él tiene dinero tiene de todo y ahora para comer tiene que pasar la comida con algo que le han colocado aquí vas a decir ahora gracias Jesús no tengo comida pero tengo boca con la que pasar la comida aquí está el hombre tiene dinero tiene de todo pero no puede pasar su propia comida la oración que necesitas ahora es pídele a Dios que te fortalezca para adorarle y no quejarte quiero adorar a Dios y no quejarme abre tus labios y ora pídele a Dios que te fortalezca que te fortalezca para no desfallecer y no quejarte en el nombre de Jesús en el poderoso nombre de Jesucristo esta es la oración que necesitamos en este momento Dios fortaléceme para seguir adelante cuando parece que todo se ha acabado fortaléceme para seguir adelante ora fortaléceme para seguir adelante para seguir adelante cuando parece que todo se ha acabado en el poderoso nombre de Jesucristo pídele a Dios Dios dame la gracia gracia suficiente para dejar de juzgarme a mí mismo no importa la situación porque mi situación no determina mi vida cristiana puedo estar enfermo y aún así soy un cristiano puedo ser pobre y aún así soy un cristiano puedo estar en una situación y aún así soy un cristiano porque mi situación no determina mi vida cristiana ora continue de friar y de mandar al Señor de la gracia la gracia es suficiente de dejar de tener un mal juicio de vos mismo porque vuestra situación no determina vuestra cristianidad ore para que el Señor le dé la gracia para parar de juzgarse usted mismo y diga que su situación no determina su vida cristiana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo oramos creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado haz clic aquí para suscribirte y ser testigo del poder de Dios obrando en la generación de hoy mantente al día con las últimas profecías liberaciones predicas y testimonios de la sinagoga iglesia de todas las naciones en Manuel TV cambiando vidas cambiando naciones cambiando el mundo todo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.